5.2, esperen un segundo, discúlpenme, estaba en la última, ya, ahora sí, muy buenos días para todos, el día de hoy les voy a hacer la presentación de la actividad 5.2, que es Diario del Estudante Criterios de Logro de la Proporcionalidad Directa, somos el Grupo 2, Angélica Vitra, con Juliana Mantilla, Natalia Martínez y nuestra tutora es Paola Castro. 5.2, nuestra presentación se basa en cuatro momentos, en el primer momento por cuestiones de tiempo les hablaré sobre el criterio de logro para el objetivo 1, el formato del diario del estudiante para el Colegio Santo Domingo Bilingüe para el Grupo 7D, les hablaré sobre la temporalidad y luego para finalizar la revisión de la información previa. 6.2, entonces, pues para iniciar, el criterio de logro de nuestro objetivo 1, así se ve robusto, tratamos de que fuese una redacción cercana al estudiante donde él va a iniciar identificando los datos de la tarea, relacionándolos y eligiendo, pues, una representación, ¿listo? 7.2, luego de elegir la representación puede realizar parejas ordenadas, una tabla, plantear una o varias razones y, pues, proseguir con elegir una operación que serían todos estos procedimientos que tenemos. 7.2, entonces, puede ser que haya el valor de la constante, utilice la propiedad fundamental, utilice la propiedad uniforme, las propiedades propias de la proporcionalidad o haga una relación multiplicativa con otras magnitudes, para que finalmente, de salida, pueda utilizar estos cálculos para dar una respuesta coherente a la situación planteada. 7.2, en cuanto al diario del estudiante, este sería más o menos nuestro formato, como podemos ver, tiene un membrete donde, pues, está el Colegio Santo Domingo Bilingüe, tiene algunas instrucciones en inglés, teniendo en cuenta que el colegio está en una transformación hacia el bilingüismo, se presenta el objetivo 1 en este caso, está la tarea del buzo, que es la primera tarea de nuestra unidad didáctica, nuestra tarea de aprendizaje, se le da la instrucción, se muestra la estrategia del semáforo y por solicitud también del jefe de área, estamos presentando solo el grafo de la tarea, si se dan cuenta, no tiene numeración, para evitar que los estudiantes, pues, sigan la numeración pensando que es la manera en que tienen que solucionar la tarea, y de esa manera, pues, no sea tan robusto y genere frustración en ellos. Además, les ponemos un pedazo donde les pedimos que describan sus fortalezas y dificultades cuando abordaron la tarea en el aspecto cognitivo. En cuanto al aspecto afectivo, pues, está el matematógrafo, también nosotros especialmente lo que hicimos fue ponerle una pregunta adicional donde decíamos si le cambiarían algo a la tarea, y eso lo hacemos con el fin de hacer presentes a los estudiantes en el desarrollo, pues, de la unidad, ¿no?, porque son los que específicamente están haciendo las cosas. Bueno, ¿qué más les cuento? En cuanto a la temporalidad, pues, quiero dejar claridad que es que el colegio maneja la pedagogía conceptual, y esa pedagogía conceptual exige cuatro fases siempre en cualquier sesión. Y entonces, está primero la introducción, que en la introducción siempre se les dará el objetivo o la meta de la sesión de clase. Luego estará la afectiva, que para el caso de nosotros sería el establecimiento o mostrarles los criterios de logro. Está la cognitiva, que es cuando, digamos, en dado caso se da ya el tema, y siempre es súper importante en el colegio la retroalimentación. Además, está la expresiva, que es cuando ya los estudiantes, en dado caso, desarrollarían nuestras tareas de aprendizaje y diligenciarían el diario del estudiante. Entonces, como tenemos que cumplir con estas cuatro fases, queramos o no, entonces es importante tener en cuenta eso ahorita en el momento que les muestro un poco la temporalidad. Son sesiones de 50 minutos, establecimos que lo vamos a aplicar con séptimo D, que tiene aproximadamente 40 estudiantes. Aunque también vamos a tomar datos del grupo 7E, pero pues es específicamente de 7D. Bueno, en cuanto a la temporalidad, quiero mostrarles especialmente la tarea diagnóstica y de la tarea 1.1, que es la del buzo, teniendo en cuenta que las demás tareas se desarrollan de la misma manera. Es de aclarar que nuestra unidad didáctica, si tomará ocho sesiones, que son aproximadamente dos semanas para el colegio. Entonces, pues primero, nosotros en la parte de la tarea diagnóstica, si se dan cuenta, se toman aproximadamente tres sesiones, porque vamos a presentarles el objetivo, vamos a describir qué es la prueba diagnóstica, que se toman a 10 minutos, vamos a realizar la prueba diagnóstica en dos partes. Entonces, la primera parte consta 20 minutos, la segunda de 25. Luego, pues se recolectará y se hará la retroalimentación, como les digo, para el colegio es súper importante esto. Entonces, por eso es que siempre tiene como el mismo orden, teniendo en cuenta pues la temporalidad y las fases, perdón, que utiliza el colegio. Eso es ejecución de planes de acción prevista para los errores y dificultades detectadas. Entonces, si se dan cuenta, salen las tres sesiones, porque efectivamente pretendemos desde todo momento atender a esas dificultades que puedan tener los estudiantes desde la misma clase y en tiempo extracurricular. ¿Cómo lo haremos en tiempo extracurricular? Tenemos pensado enviarles videos que atiendan precisamente a las necesidades de los estudiantes y teniendo en cuenta que contamos con el apoyo de Milton Ochoa, que ellos también tienen muchísimas cosas en su plataforma que nos pueden servir para que los chicos estudien extracurricularmente. En cuanto a la tarea 1.1, que es la del buzo, que era la que les mostré en precisamente el diario El Estudiante, hacemos la presentación de la unidad didáctica y del primer objetivo de aprendizaje. Acá se presentaría el objetivo completo, el grafo del objetivo completo, para que ellos sepan todo lo que vamos a hacer y después nos enfocamos hacia la tarea 1.1. Luego, sería la descripción de la tarea 1.1 y sus criterios de logro. Les mostramos lo macro y vamos a ver si a lo pequeño es lo que ellos harían en ese momento. Luego, les presentamos el diario El Estudiante, a pesar de que ellos ya están teniendo, digamos, como ya lo están conociendo desde este momento la parte del diario, pues es importante volverles a recordar cómo se diligencia. Entonces, por eso, para las primeras sesiones van a ver que toma aproximadamente 10 minutos. Ya después, en las siguientes sesiones volverán en el documento, tomará 5 minutos o menos. Luego, para el desarrollo de la tarea, por ejemplo, la del buzo, pretendemos que los estudiantes lo hagan de forma individual y se demoren 15 minutos. Listo, y daremos además el tiempo adicional para diligenciar el diario El Estudiante. Luego, se hará una socialización y retroalimentación con todo el grupo, o sea, con el gran grupo, que duraría 10 minutos. Y se recolecta los trabajos y el diario El Estudiante, pues que serían 5 minutos. También es aclarar que el colegio tiene varias sedes, entonces hay unos desplazamientos que por eso no necesariamente tenemos que tener 50 minutos exactos, ¿no? Porque pretendemos preferiblemente que nos sobre y no que nos falte tiempo. También, en la revisión de la información previa, pues modificamos la pregunta de la tarea de diagnóstica en el numeral 1. La pregunta de si escribe una conclusión en relación con la correlación de las variables. Y quedó identificadas alguna relación o tendencia entre el peso y el valor de la mudanza. Esto con el fin de que, pues, sea más fácil la instrucción y no se preste para malas interpretaciones. Y, referente también a la evaluación, ya para finalizar, se me olvidó decirles que nuestra unidad didáctica cumple con los tres principios que tiene establecidos el colegio. Donde tenemos el seguimiento y compromiso. Donde hacemos una continuidad para la consecución de los objetivos. Entonces, por eso se va a hacer, digamos, linealmente implementar la unidad didáctica. Y siempre está presente la retroalimentación. Entonces, eso es todo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.